Alas fue un lugar legendario en los 90, todos querían ir ahí a cenar, era el lugar de moda. En uno de los sitios más caros de San Isidro, en una avenida donde ahora en un ratito vamos a ir, hay comercios por todos lados, ese edificio es realmente espectacular. Bueno, ¿qué ocurrió? El dueño en un ataque de celos mata a un joven a tiros, un crimen feroz a tiros, que marcó el futuro de ese lugar, porque después trataron de poner otros emprendimientos, con mucha inversión de hecho, pero todo fracasó, a punto de que hoy es un lugar abandonado, se cree que se puede llegar a hacer algo inmobiliario, vuelvo, es una de las zonas más caras, pero está en ruinas. Vamos un poco al expediente de este lugar único de la noche de San Isidro. Por lo menos hace que yo estoy acá, hace dos años, es así, y sé que hace mucho más. Una época, un estilo, era muy concurrido este lugar. Avenida de Libertador, esquina Alviar, lo que supo ser el restaurante Dallas. El 16 de enero del año 2003 acá se escribió una página policial importante, por eso muchos vecinos y comerciantes dicen que guarda un estigma, y por eso no funcionó más como restaurante. Cuando él fue preso, el local se cayó abajo, no tenía administración, nada, se duró un año, como mucho, y se murió. Horacio Comos y su propietario, en una escena de celos, inició una persecución en un vehículo donde iba una joven que no mostraba interés en él, y terminó asesinando a Marcos Esquenone, de tan solo 23 años, por eso a esta altura, más de 20 años después todavía permanece detenido, condenado. Hubo un crimen que conmovió a la Argentina. Las pericias sostienen que era plenamente consciente de sus actos a la hora de disparar contra el joven de 23 años. Hizo justicia, ¿no? Es una cosa tremenda lo que ha pasado. Somos de la zona y conocemos la historia, así que increíble que haya pasado. Ahora los vecinos pretenden que el lugar cambie por completo, fíjense que está abandonado. Algunos inclusive quieren que vaya a demolición y pretenden que haya un emprendimiento inmobiliario. El lugar donde fue una página policial importante de la Argentina, hoy luce así. La verdad que es una lástima, porque el lugar da para hacer un montón de cosas. La verdad que sí, le daría mucha vida a la calle Libertador, que era un emblema de San Isidio. Yo creo que hay un sereno adentro, cuidando, y sí. Para que no lo ocupen, para que no lo tomen. Sí, hace poquito pusieron estos carteles porque no había nada, estaba muy abandonado el lugar. Me serviría que haya una super galería con muchos locales comerciales, con gastronomía, con mucho movimiento de gente. Claro, sorprende porque el lugar es increíble en una zona carísima y uno dice a cualquiera, ese edificio es codiciado, pero no. No, fíjense que cada cosa que pusieron fracasó porque está muy marcado. Yo digo tragedia, pero no es ninguna tragedia, es un asesinato. Carlos, contanos un poco qué pasó. Había ido a bailar, Marcos Esquenone, a este edificio que era enorme. Tenía gimnasio, tenía restaurante, Dallas se llamaba en su momento para competir con otro local muy cercano de allí, con un nombre también de una localidad de los Estados Unidos, y cometió el error de cortejar a una chica que le había puesto el ojo este... Horacio Conci. Asesino. Horacio Conci, dueño del lugar, un hombre muy violento, ya tenía antecedentes. Hugo, su hermano también, un hombre complejo. Y tanto es así que a él le dio bronca que la chica no le dio bola y salió con una 9 milímetros por la calle en auto a perseguirlos a los chicos que iban en un remis y a la altura de la catedral de San Isidro comenzar a disparar a mansalva. A la vista de todos, era como impunidad total. Impunidad total, y está muy bien la palabra que usas de impunidad, porque solamente un hombre que se reconoce impune sale de esta manera a cazar a un grupo de chicos. Y esta tragedia, una verdadera tragedia que se llevó la vida de un pibe de 23 años, pudo haber sido todavía peor, porque en el remis iban, tengo entendido, 5 personas. Y lo mata a Marcos en una situación muy trágica y obviamente una condena de 23 años de prisión que todavía está purgando por haber matado a mansalva a este chico. A ver, el caso policial se recuerda como el crimen de Dallas, precisamente por el restaurante. Claro. Yo recuerdo que Horacio Conci estuvo prófugo. Sí, claro. Fue capturado, tengo entendido, en Mar del Plata, después de una búsqueda que hizo la policía bonaerense realmente muy exhaustiva. Fue condenado y pasó o pasa sus días en el penal de Campana. Sí. En ese lugar todavía le llegaban, a ver, en los primeros años de su condena, le llegaban las viandas del restaurante de su hermano. Lo que pasa que después, todo lo que fue el proceso civil y demás, terminó despojando a los Conci de este lugar que cayó en el abandono total. Bueno, en un principio, ¿saben quién fue el abogado de Conci? Fernando Burlando. Claro. Fernando Burlando fue quien llevó, en un principio, su defensa, una defensa un tanto contradictoria, porque lo querían hacer pasar como insano. Claro. Era la época donde se usaba mucho. Exactamente. Hacerse loco y la justicia decía, bueno, es inimputable. Pero basta con ver ese archivo, que es imperdible lo que estamos repasando, para tomar conciencia de lo que fue la cobertura mediática de esto. Fue cadena nacional durante mucho tiempo, era el lugar de la farándula, Dani, acá entras vos. Era el lugar donde los canales mandábamos los móviles para captar a los famosos que salían. Siempre, había muchísima gente del medio que obviamente iban a comer, obviamente después... ¿Te habrá tocado? Me ha tocado en la época de intrusos, por supuesto, durante el 2000 y pico, no recuerdo exactamente el año, hemos hecho muchas guardias a muchas figuras del medio, entre ellas, por ejemplo, Moria Kazan, que iba, por supuesto, habitualmente a ese lugar. También recuerdo que se hacían fiestas, se hacían presentaciones, se hacían reuniones. Me acuerdo también una presentación que había hecho Laura Bozzo, ¿se acuerdan? La conductora de un talk show muy conocido, digo, ¿Que pase el desgraciado? Ah, claro. Impresionante. Bueno, en una de sus visitas, bueno, hizo todo un agasajo para la prensa, precisamente en este lugar. Ahí estuve yo en ese momento, también haciéndole nota, digo, era un lugar muy farandulesco en la época del 2000. Claro, es que es por eso tan impresionante, y volvamos a ver un poco imágenes de lo que es el edificio ahora, porque cualquiera querría ese edificio, y de hecho muchos lo quisieron, muchos trataron de hacer emprendimientos, de despegarlo de esa situación, y fue imposible. Todo lo que se puso ahí duró muy poco tiempo, fundió, fracasó, y no se puede creer ver estas imágenes de cómo está ahora. Imaginen que la estructura es absolutamente de restaurante, con una cocina espectacular, con baños, la estructura misma, son muchos pisos, y están pensando en tirarlo abajo para hacer un complejo inmobiliario. A ver, Cristian Balbo, estás en el lugar, y no es algo menor el lugar, porque es la típica zona donde muchos jóvenes van a la noche, y se quedan hasta las 3, 4 de la mañana tomando algo, tomando un helado, y no está bueno para la zona tampoco, ese lugar tapeado con olor, con ratas, lo que nos contabas. Impacta, Soledad, realmente le dimos cobertura, recuerdo aquel 16 de enero del 2003, estuvimos acá cuando Horacio Conce salió con su camioneta 4x4, y la cribilló a Marcos Esquenone. Recuerdo lo que era este lugar, ícono de los 90, restaurante estilo americano, estaba muy de moda, con las farándulas, quedaron solo las palmeras, fíjense, las palmeras que se colocó en el frente del lugar, con vidrios polarizados, ¿no? No se podía ver de afuera hacia adentro, y hoy luce, miren, las farolas también apagadas, y hoy luce todo abandonado. Ahora lograron los vecinos que coloquen estos paneles para tapearlo. Y para que no se vuelva un lugar tomado. Deben haber tenido miedo de eso también. Claro, ¿recuerdan? Grill y bar, grill y bar, una palabra que en inglés, claro, era el estilo americano, estacionaban aquí, tenía ballet parking, llegaban los famosos, estacionaban acá, ingresaban por esta puerta principal al lugar, fíjense cómo está todo ahora completamente abandonado. Tenía unos sillones de cuero imponente, unos box, ¿no? Con unos sillones de cuero impresionante, y se degustaba la clásica ensalada César en ese lugar, que en algún momento de esta historia brutal que tuvo Dallas, de estos años, fue denunciado por ratas en la cocina también, este lugar. Y ahí es cuando empezó el cierre o la debacle, ¿no?, de este lugar. Y para sumar cosas a lo que decía, más información a lo que decía Cristian desde allí, ¿y por qué entender que se terminó convirtiendo en una casa fantasma? En un principio del caso, cuando Consi mata a Esquenone, todavía tenía personal que se encargaba de la comunicación, de la prensa, entonces le habían recomendado en su momento que no se llamara más el caso Dallas, porque si no le iba a quedar el estigma al edificio, que se llamara el caso Consi. Su equipo de comunicación le dijo, mirá que no vendés nunca más el restaurante, si se le llama el caso Dallas, quedó el caso Dallas, no pudo vender nunca más el edificio, y hoy Horacio Consi es representado por una defensora oficial. Sí, Cristian. El lugar quedó con un estigma, es evidente que quedó con un estigma el lugar, porque la gente evita caminar por esta esquina. De la mano de enfrente son todos comercios muy modernos, muy nuevos, restaurantes, tenés también locales de venta de autos importados, de alta gama, casas de época que valen más de un millón de dólares, y te encontrás con esta realidad, de repente, fíjate, acá por ejemplo, no barren, están los árboles sañosos, vemos mucha basura también, la gente lo evita, va de la mano de enfrente, evita circular por acá, porque aparte está muy, pero muy oscuro, ¿y qué pretenden? Claro, que haya algún tipo de emprendimiento inmobiliario, muchos sueñan con una galería, no quieren volver a abrir un restaurante. Todos acá dicen que si abre un restaurante, no va a funcionar. Vos sabés que... En el caso de la curso de nutrición y de veganismo en el penal de Campana. ¿Escuchaste sobre el mito de que se lo quedó, o se lo habría quedado, integrantes de una barra de un prestigiosísimo club de fútbol al edificio? Escuché esa versión y también escuché la versión de que la intención era convertirlo en un edificio de oficinas. Mantener todo lo que es la parte edilicia es muy importante. La estructura de hormigón. Fíjense que tiene... Es una estructura... Exacto, muy bien. Es de hormigón completa, tiene dos plantas. Vamos a dar la vuelta por el otro lado, por la calle Alviar, para tomar contacto también con la parte trasera. Porque claro, este fue un restaurante muy importante. Miren, acá pegamos la vuelta. ¿Qué tal? ¿Usted es vecino acá de la zona? Sí, vivo acá a la vuelta. Vivo acá a la vuelta. ¿Recuerda lo que pasó acá con...? Oh Dios, nací acá yo. Usted nació... Bueno, soy de acá de Martínez. ¿Es de los vecinos ahora con esta realidad? Porque está muy abandonado. La verdad que estaría bueno que hagan algo. ¿Qué por ejemplo? No sé, qué sé yo, que lo tiran abajo, que le den vida. Porque aparte de ser feo... A ver, avancemos para allá, es muy feo. Sí, hace poco a veces empezaron a arreglar las paredes y pensábamos que iban a hacer algo, pero bueno... ¿Quién arregló las paredes, sabe? No, no, la verdad ni idea. Desde que se fue Los Consi de acá, es como que no... Nunca más... Como un estigma el lugar. Sí, sí, sí. El episodio, ¿no? Sí, es como que nunca... Con 20 años. Nosotros, antes que pasen lo que pasó, veníamos mucho a cenar acá, porque bueno, vivo acá. ¿Era cliente? Sí, sí, vivo acá a la vuelta. Y después del incidente fue como que no... La gente le bajó el dedo y no vino... Le bajaron el pulgar a este restaurante y se acabó. Bien, Cristian. Yo tenía el gimnasio que estaba acá en el tercer piso. ¿Tu nombre? Daniel. Daniel, fíjense, el vecino que nos lleva 20 años atrás, tiene cliente de lo que supo ser Dalas y que nos dice, ¿no? El estigma que quedó y le bajaron el pulgar. Y que esto le recuerda todo el tiempo. Que esté así recuerda todo el tiempo lo que pasó. Cristian, excelente informe. Hasta luego, gracias.